El portal de comercio electrónico Tobao, propiedad del gigante chino Alibaba, vendió tres islas de diferentes países del mundo en menos de 24 horas. Según informa la agencia EFE, Tobao sacó a subasta cuatro pequeñas islas de Fiji, Grecia, Canadá y Reino Unido, y consiguió que las tres primeras se vendieran en tan solo 12 horas. La puja comenzó con un precio de salida de un yuan, 15 centavos de dólar, para cada una de las tres islas que finalmente fueron vendidas, y de 4 millones de yuanes, 638 mil dólares, para la del Reino Unido, que no se vendió. Un magnate chino adquirió las islas de Grecia y Canadá por 4,8 millones de yuanes, 766 mil dólares, y 1,7 millones de yuanes, 271 mil dólares, respectivamente. La de Fiji fue a parar a manos de otro empresario chino por 5 millones de yuanes, 798 mil dólares. Cualquier internauta con un depósito mínimo de 1.000 yuanes, 150 dólares, podía participar en la subasta, que según sus responsables se repetirá con otras propiedades en el extranjero el próximo mes de mayo.